Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Pedro Parra. ¿Usted es? Gerente de operaciones de Alcanzantiego. ¿Qué pasó anoche? Bueno, tenemos un reporte de cuatro desconocidos que llegaron a la estación, forzaron la puerta de la oficina, tanto la de hierro como la de cristal, y logrando penetrar, tuvieron una ventana también, y ocasionaron daño a los equipos de comunicación, hicieron disparos al empleado de turno. Le dispararon. Juan Carlos, dime, ¿qué fue lo que pasó anoche? No, vinieron cuatro atracadores haitianos, me dejaron amodazado, me llevaron un dinero que yo tenía, penetraron, como tú ves, tumbaron la puerta, me vinieron bien preparados esta vez, no pudieron llevar mucho dinero, me llevaron a 1000 pesos y un iPhone que yo tenía. ¿Cómo te dispararon? ¿Tú lo enfrentaste o qué? No, no, yo me tranqué, cuando comenzaron a romper las ventanas, yo me tranqué en el baño y me tiraron dos tiros para que abra la puerta, y yo no quise abrir esta vez, entonces los soldados, y la tumbaron la puerta, y así que ellos pudieron penetrar. Me dice que ellos intentaron romper la caja fuerte. La caja fuerte, pero no pudieron. No pudieron. Cuando llegaron los dos primeros policías ahí al frente, ellos estaban aquí adentro todavía, que no se habían ido, que si el policía se mueve, lo agarra aquí adentro, porque habían tres adentro de la oficina todavía, y había uno conmigo que era que estaba supervisando cuando la policía llegara. Entonces ya van cuatro veces que entran, ¿A ti te han atracado dos veces? A mí dos, y de las dos me han tirado ya tres tiros. Gracias a Dios y a mi mamá, que me está protegiendo del cielo, que no me han penetrado ninguno.